Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Miénteme, porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós Miénteme Miénteme Porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender Miénteme 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 Miénteme